Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos acompañadas por Claudia y por Andrea. Mi nombre es Claudia Funes y me da muchísimo gusto compartir este segmento con ustedes. El segmento de workout que es muy importante, recuerden, para la vida diaria. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente de intervalos. El ejercicio de intervalos, como les comenté, es ejercicio cardiovascular y ejercicio de fuerza. En este caso estamos ocupando unos aros para guiarnos en una especie de carrera y que nos dé más gusto hacer el ejercicio, que sea más agradable. En este caso que lo estamos haciendo en pareja, son mis dos hijas y está padrísimo que lo haga uno con una amiga, con su hermana, con su mamá, con su novio y para motivarse un poquito más a hacer el ejercicio. El ejercicio cardiovascular que estamos haciendo es como tipo jogging, nada más que también cada quien le puede poner la fuerza que quiera, puede hacer uno más rápido, más lento, levantando quizás un poquito más las rodillas. Y ahorita vamos a hacer un cambio y vamos a tomar nuestro aro para empezar a hacer ejercicio de fuerza. Es muy importante trabajar cintura. En este caso tenemos el aro como un punto de referencia como para hacer un poquito de fuerza, estamos deteniéndolo. A lo mejor no es algo muy pesado, pero es algo que nos está manteniendo en una forma específica. En este caso nos mantienen un punto para que podamos hacer el ejercicio de cintura, ¿sí? Que trabaje nuestros oblicuos de manera muy puntual, ¿sí? Eso es lo que estamos trabajando, exactamente la cintura que son los oblicuos. Vamos a cambiar nuevamente y vamos al ejercicio cardiovascular. Es muy importante trabajar el ejercicio cardiovascular porque nos ayuda a fortalecer nuestro corazón. Además de que fortalece el corazón, es muy bueno también para que tengamos mejor condición, condición física para poder hacer cualquier movimiento. Además recuerden que el ejercicio es sumamente importante. Es como una medicina para el cuerpo porque no tenemos que hacer nada especial más que movilizar nuestros músculos para que estén sanos, estén con vida, puedan moverse para donde uno quiera, como uno quiera. Muchas veces a lo mejor nos tropezamos y nos vamos a caer. ¿Y qué pasa? O sea, una persona que no hace ejercicio quizás se deja caer y se va, ¿no? Pero una persona que hace ejercicio a lo mejor se tropieza y se detiene rápido o se levanta rápido. Eso es muy importante y además sin lastimarse porque como estamos acostumbrados al ejercicio, nuestros músculos están muy activos. Hacemos el cambio y vamos a trabajar también un poquito de fuerza apretando, aquí haciendo pecho, apretando el aro, ¿sí? De manera perpendicular a nuestro cuerpo. Hacemos, apretamos lento, de manera rápida. Después de 15 repeticiones lo hacemos de manera más rápida y después lo mantenemos. El ejercicio isométrico. Mantenemos la fuerza en el aro y después nuevamente empezamos a hacerlo en repeticiones más rápidas y más pequeñas, más cortas. Esto nos ayuda a mantener el pecho más fuerte y los brazos y los hombros también trabajan en este ejercicio. Es muy importante, amigos, recordar que el ejercicio es básico para nuestras vidas. Al igual que, recuerden, una buena alimentación, una hidratación con agua simple es lo mejor. Si no toman mucha agua simple, pues agua de sabor, de fruta, de fruta natural, es muy importante, con poca azúcar. Recuerden que siempre el ejercicio nos motiva y nos da alegría y nos ayuda a vivir mejor. Nos vemos la próxima cápsula. Hasta luego.